¿Qué tal amigos? Pues sí, seguimos de nuevo aquí con el Cephyrox y estamos dando de caña a Death Synchronicities. Pues eso, vamos a seguir. No me acuerdo dónde nos quedamos. Eh, vale. Sí, hola, venga, sí, vale. Ya me acuerdo. Venga, vamos para atrás. Vamos a ver. Tierra húmeda. Que esto no, creo que no lo vimos. Vale. Vale. Eh, eh, eh. Venga, pues. Vale, vamos a ver. No voy a poder levantarlo. Y nos vamos a ir de nuevo a la iglesia. Aquí tenemos cristales pequeños que no cogimos, que vamos a coger ahora. Vamos a ver qué dice. Procede de una de las vidrieras rotas de la iglesia. Es bonito, es llamativo y tengo varios colores. Vale. Venga. Y ahora, viendo que está cojo, que estaba cojo la escultura, pues vamos a poner la tabla con la escultura para así terminar de moverla, tirarla o no sé. Y, como no, haremos palanca. Estamos a la espera, señor. Nosotros lo hicimos. No, la señal, la señal, la señal. Culpa nuestra, Potomano. Ahí tiene la señal. Sí, ya está en la ciudad. Toda la culpa no es lo que nosotros hicimos. Y hemos despertado su furia. Pero qué demonios está sucediendo aquí? Ya está la señal, perdón, perdón. Se nos ha arrepentido. Es el fenomenon atmosférico que he escuchado mucho. El sonido infernal que viene del frío en el cielo. Es terrorífico. ¡Pero perdónanos! ¡Muy hijos! ¡Dios nos ha hablado con él! Pero aún no. ¡Salvación está en el cielo! ¡Debemos regresar a la ruina del templo! ¡Debemos regresar! ¡Debemos! Vamos a coger cristal puntiagudo. ¡Mejor me dejaré de ellos! ¡Perfecto! Pues ya no tenemos ese, nos quedamos con este grande. Que... Ya os imagináis para qué puede servir. Para el trozo de barro. ¡Rascar! Hola, he oído hablar de su sermón y... Y Dios mío la señora, por fin nos ha hablado a todos. Con su voz atronadora ha cerrado la incógnita. Nosotros lo hicimos todos culpa nuestra. Nosotros lo hicimos. Hay tiempo para evitarlo. La cabeza de león sobre las llamas. Ahí está la clave de todo. Pero... ¿Qué es lo que hicimos, señor? ¿Cuánta es su corazón y su martillo? En el chile de las eras. Pero luego gira a la maecilla y su madre era arcángel. Ahora lo veo todo claro. Este hombre es definitivamente crazy. No creo que me dice nada. Te pregunto. Leave a mi hermano. Dicimos que... Lo siento, pero no he entendido nada de lo que me acaba de decir. Su nombre. No lo sabíamos cada segundo. Una gota de sangre de Cristo. Muy bien. ¿Qué hicimos? Pero... Sigo sin entender aquello que hicimos. Cada ciclo es un flúorescento. Es que no puedes verlo. Eso hicimos. Pero... ¿A qué señal se refiere? El oscuro. Sangre del cielo. ¿Es que no lo has oído? Un gran combo de trueno. Dios está enojado. Esa es la señal. Bueno, la señal divina definitivamente ha perdido la cordura. Vale. Creo que se refiere al fenómeno atmosférico. A ver si hay una gran ola. No, no. Es el fenómeno de la sobrevivión humana. Es que no acabas de oírlo. Es una señal. Dígame. ¿Qué es eso que aún podemos evitar? La destrucción del hombre. Nosotros lo hicimos. Busca la cabeza del león sobre las llamas. Tráeme la cabeza sobre las llamas mientras aún haría tiempo. No es que me aparezcan cimientos. Y ustedes no están en la ruina del templo. Y vos, tráeme la cabeza del león sobre las llamas. Bueno. La cabeza del león sobre las llamas. Suena absurdo. No suena en muy sentido. Pues nada. Creo que es mejor que le deje tranquilo. Aún hay tiempo. Tráeme la cabeza del león sobre las llamas. Bueno. Vamos a ver qué he apuntado aquí. ¿Esto qué es? Misiones. ¿Qué significa? Vale. Llevarme la cabeza. Está entastornado. Vale. Perfecto. Pues... Nada. Vale. Ya no podemos interactuar con nada más. Bueno. Pues venga. Vamos a... El trozo de los cristales. Bueno. Vamos a ver si podemos hablar de nuevo con estos individuos. Vale. Nada. Gracias por... Los ruines de... Hmm. ¿Qué era lo que imaginaba? Vale. 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 Lo que vamos a utilizar con la tierra húmeda. A ver si podemos hacer algo. Creo que sí. O espero que sí. Vale. Vale. Perfecto. El húmedo lo que he agarrado es suficiente para llegar al otro lado del piso. Genial. Peces podridos. No tengo intención de pegar esos peces rotos con mis manos. No quiero decir nada de ponerlos en mi pocket. ¿Qué quiere? ¿Que lo clave? No hay tiempo para hacer hacer esto. Estos son los restos de los peces. ¡Ugh! Un fútbol hermoso. De su casa, debe haber sido de casa para... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. ¡Buf! O nos iremos... ¡Oh Dios! Hay docentes, cientos de corpos que se caen de las franches. ¿Qué podría haber traído a todas estas personas aquí? ¿Qué tipo de dolor? ¿Qué tipo de desesperación les trae aquí? Estos son los corpos de la gente ordinaria. Estos son los corpos de la gente ordinaria. Estaban viviendo sus vidas ordinaria. Estaban viviendo sus vidas ordinaria. Estaban viviendo sus vidas. Estaban hasta hace muy corto tiempo. ¿Puedo que alguno de ellos se imaginara encontrar un final como este? Si. ¿No? No es imposible. Uno de sus finales se conecta a la barra. Y el otro... El otro... Perfecto. Ya tengo ahí la palanca para quitar la señal. ¿Vale? La señal de la pared del metro que estaba antes. Espera un minuto. Ese hombre es... la víctima de suicidio que estaba pegando de este árbol. No, no lo hagas. Por favor. ¡No! ¡Bien Dios mío! He visto que él se pegó. Joder, que chungo, tío. Una de las muchas estrellas oscuras, aunque el crudo es de lo que queda. Vale, eh... Es imprescindible. El metal... Onde sea que veo, algún... Bueno, pues... A ver... ¿Qué hay si toco ahí en el muro? Con las manos. Con las manos. ¡Ugh! Sí. Vamos a salir. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Vamos a dejar... Hay dos opciones. Vale, podemos abrir. Eso. Perfecto. Perfecto. Vale, seguimos con la tapa. Vamos a dejarla desabierta, ¿vale? Y vamos a intentar quitar también... ¿Vale? Pues nada, amigos. Vamos a dejar... Esta parte aquí. Y... Eh... Próximo capítulo. Pues... Veremos a ver qué tal es la cosa. Hemos avanzado esta vez bastante rápido porque los conceptos han quedado muy claros. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Y nada, vamos a ver qué tal sale la cosa en el siguiente capítulo. Este capítulo va a ser cortito. Y vamos a ver si en el siguiente vídeo terminamos directamente el acto 2, ¿vale? Así que nada, manita para arriba, suscribiros y espero que os haya gustado y servido, que no es poco. ¡Gracias!